Música Sí, aquí al pie del pesebre, día 24 de diciembre, conmemoramos el nacimiento en Belén de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios, que se encarna y se hace hombre en las entrañas de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo. El hecho, Jesucristo el Señor como Salvador, es un hecho absolutamente de fe. Nosotros lo aceptamos en la fe. Es un hecho histórico realmente que sucedió hace dos mil años. Pero nosotros desde la fe lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Igual que aceptamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos quiso regalar a su Hijo para que fuera nuestro rescate. Cuando nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, lo hacemos con inmensa alegría. Por eso, la alegría de diciembre, la alegría de Belén, la alegría con la Santísima Virgen María y San José, la Sagrada Familia, celebramos felizmente nuestra Navidad. ¿Y a celebrarla sin pólvora y sin nada de su verdad, Padre? Lo de la pólvora es un tema que yo no he podido nunca entender, porque la gente es tan dura para entender que un momento en que tanto las autoridades como todos nosotros nos damos cuenta de que en un momento en que un niño, una persona manipula una pólvora, puede afectarlo para toda la vida, como sucede cada rato. Nos hemos dado cuenta de gente que ha perdido la mano, que pierde un ojo, que tiene una herida que es irreparable para toda la vida, por no atender esa insinuación, esa orientación que nos dan nuestras autoridades, un diciembre sin un solo taco de pólvora, sin una sola luz, porque a veces las luces mismas traen sus tacos ahí incorporados. Pero esperamos que ojalá los padres de familia cada vez. Me gusta mucho la norma de que cuando un padre de familia pone a su hijito a manipular pólvora, pueda inclusive hasta perder la paternidad sobre ese niño que después es perjudicado por el problema grave que le puede ocasionar un taco o una pólvora.